¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Llegamos al segundo día de la semana, estamos a martes 6 de agosto y feliz día a todos aquellos ingenieros, agrónomos y veterinarios que nos están viendo porque hoy es su día. Vamos a ver cómo van a ser las condiciones del tiempo en la provincia de Córdoba, pero antes no nos adelantemos, hagamos un breve resumen en general. Llega el cambio de tiempo en el noreste con posibilidades de chaparrones y tormentas, con una jornada con cielo parcialmente nublado, al igual que en la Franja Central, con cielo parcialmente nublado y con más nubosidad en La Pampa y en Buenos Aires, y por otro lado, ambiente frío y más nubosidad en la Patagonia. Ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Córdoba, donde vamos a dividir el escenario en dos. Del centro hacia el norte con cielo parcialmente nublado y del centro hacia el sur con más nubosidad, con fuertes ráfagas de viento de hasta 95 kilómetros por hora de viento del sector sur, para Embalse, para Berrotarán y para Río Cuarto, así que a salir con cuidado. Y también va a haber un banco de nieblas y neblinas en esta jornada, así que si salimos con el auto se nos podría llegar a reducir la visibilidad. Vamos a tener mañanas y noches frescas de entre 5 grados en Villa María del Río Seco, ya para Villa Dolores y Cruz del Eje de 9 a 10 grados, al igual que en la capital cordobesa de 9 grados, en Río Cuarto y en Villa María de 8 a 9 grados, en San Francisco de 12 grados, y en el sur, en La Bulaye, vamos a tener de 8 a 9 grados. En horas de la tarde vamos a tener temperaturas bastante agradables, con tendencia al descenso y con baja sensación térmica, de 16 a 18 grados en el norte, en la capital cordobesa de 18 grados, y ya en el sur también estamos hablando de las mismas condiciones de valores. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día martes. ¡Gracias!